Ahora sí nos vamos a la política. Lo veníamos comentando, los jubileteos, los arreglos bajo la mesa que se venían preparando. ¿Lo hemos hablado o no aquí con todos? Sí, bueno, y hoy se selló, por lo menos han presentado la primera lista, pero aquí hay una alianza de la cual se hablaba, pero hoy se ha sellado. Estamos hablando de Fuerza Popular con Perú Libre, es decir, los serronistas de Perú Libre porque han habido algún tipo de estampida. Ahora, se habló mucho y se negó más. Uno hablaba con representantes del fujimorismo, o sea, con Perú Libre ni a la esquina, igual Perú Libre señalaba que de ninguna manera, pero lo cierto es que para llegar a esta mesa directiva van a salir algunas razones ahí que vamos a ver. Vamos a ver en la nota. Sí, lo que se acaba de conocer también es un acto de cobarde. Y eso se considera una traición y una manera de hacer política sucia. Traicionados, así se sienten las bancadas de izquierda y derecha después de que Fuerza Popular y Perú Libre concretaron su alianza con la presentación de una lista conjunta para disputar la mesa directiva. Se trata de la lista número uno, liderado por Alejandro Soto de Alianza para el Progreso, como candidato a la presidencia del Congreso. En la primera vicepresidencia postula Hernando Guerra García de Fuerza Popular, en la segunda Valdemar Serrón de Perú Libre y en la tercera vicepresidencia Roselia Amuruz de Avanza País. Una alianza que sin lugar a duda ha dejado perplejos a los congresistas de Renovación Popular. Se suponía que las reuniones iban a continuar el día de hoy, sin embargo, al igual que ustedes, nos hemos sorprendido cuando ha salido la lista publicada. Esos matemáticos que dicen que con su cálculo numérico van a salvar la democracia, se están equivocando, porque en la lista han puesto a alguien que no cree en la democracia. Las bancadas de izquierda también fueron sorprendidos, pues Perú Libre faltó a la alianza que firmó en la que se comprometían a apoyar una lista de centro izquierda. Los que somos bien paridos y bien criados, sabemos lo que es cortesía, lo que es respeto. Así como entraron a reunirse, igualito debieron salir. Decir, no deseamos o hemos decidido no continuar. Me incomoda a cualquiera, no es como que yo estoy hablando con ustedes, salgo y me doy la vuelta y los apuñalo. Tras este remesón político que ha generado la alianza fujicerronista, las bancadas de centro izquierda alistan nuevas alianzas para presentar una nueva propuesta. Todo apunta a que sería liderada por Luis Aragón de Acción Popular. Esa es la propuesta que hemos llevado, las demás bancadas están de acuerdo. Yo creo que inclusive dentro de la bancada de Perú Libre hay congresistas que no van a votar por esta lista, que están en contra de ir con los fujimoristas. Y también en el bloque de derecha hay congresistas que no quieren ir con la izquierda. Así que yo creo que hay bastantes congresistas todavía para poder conversar con ellos y tratar de que puedan inclinarse por nuestra lista. Las bancadas de centro izquierda tienen hasta el martes 25 de julio a las 10 de la mañana para presentar las listas que le harán frente a la coalición fujicerronista, una alianza que ha dejado un sinsabor en el Congreso y que podría generar la ruptura de algunas bancadas. Bueno, la crítica política está muy bien, pero hasta ahora no sé qué ha querido decir el congresista Paredes con esto de los bienparidos, ¿no? Fuerte, ¿eh? Había que cuidar un poco las palabras en relación a la política y las formas siempre son bienvenidas. Ahora, la pregunta está hecha. Uno lo lee, en mi caso no lo termino de creer, fujicerronismo, porque durante tanto tiempo el serronismo ha sido sinónimo de comunismo, de agitación, y ahora el fujimorismo que pretendía salvar al país del serronismo va en alianza con ellos. Pero también el serronismo ha acusado al fujimorismo de todo lo que uno pueda imaginar y más, ¿no? Pero, en fin, ¿qué cosa dijo Patricia Juárez? ¿Cómo argumenta la representante de Fuerza Popular esta combinación que se ha presentado en esta lista? Dice lo siguiente, esta elección es crucial para evitar el caos y el desgobierno en el país. El riesgo de que el grupo de los niños y caviares, ya, se apoderen de la mesa directiva, es una amenaza para la democracia y el futuro. Bueno, en las próximas horas veremos si efectivamente los niños y los caviares tienen o no candidato, porque hasta mañana, Mónica, a las 10 de la mañana, es la posibilidad de inscribir una lista. Se está hablando de muchos nombres en estas últimas horas, pero mañana a las 10 de la mañana sabremos qué lista o listas va a disputar con el fujicerronismo finalmente el control de la mesa directiva. Bueno, yo apuesto que van a haber dos listas y en este momento, ya sea en horas de la madrugada o en la mañana muy temprano, lo conoceremos. Va a estar bueno. Y el 26 de julio asume la nueva directiva en el Congreso de la República.